¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal Curiosidades del Campo con el abuelo Juan. Este video es para dejar en la historia lo que está sucediendo en Comunidad Agraria Emanuel 2022. Sucede que este año pues la asamblea que nombra a las autoridades eligieron a las personas ideales para darle un cambio a lo que es la presentación del casco urbano en esta hermosa comunidad de Emanuel. Don Jorge de León, el alcalde auxiliar juntamente con Don Olívar Santizo, profesor César Vázquez y Don Andrés Bernabé, juntamente con los auxiliares, el secretario, el tesorero. Ellos a principio de este año pintaron todo el casco urbano de esta comunidad con pintura de aceite, cuando anteriormente se hacía solo encalado. La verdad que las autoridades anteriores citaban casi en este tiempo en noviembre, entre noviembre y diciembre, a toda la gente para encalar paredes, árboles, toda esa parte de la malla. Pero este señor ha hecho toda la diferencia. Realmente compraron no sé cuántas cubetas de pintura de aceite y pintaron todo el centro de la comunidad. Y no conformes con esto, ahora están pintando también las oficinas de la auxiliatura y cocode. Como vemos ahí a don, este joven Ernesto Hernández y arriba Olívar Santizo. Ahí están todos los compañeros trabajando. Ahí vemos a un vecino, don Armando Morales, alias nuestro amigo 55. Ahí está muy contento, platicando con don Virgilio Ortiz, vicepresidente de Cocode. La verdad, señores, amigos que ven los videos de curiosidades del campo, algo está sucediendo en Emanuel. Estamos cambiando, todo está creciendo, todo está mejor. Hoy día se respira un aire de paz, un aire de positivismo, de energía positiva. La verdad, al venir por las calles de Emanuel, usted se dará cuenta, cada tramo, cada piedra, cada parte de Emanuel, es el sudor de todos los vecinos. La verdad, el trabajo arduo, bajo el calor de la luz del sol. Como ustedes ven, ya estamos en noviembre, hoy exactamente 18 de noviembre. Hace mucho calor y las autoridades, pues, muy inclinadas a trabajar. Como vemos aquí en el jardín, las letras también ya tienen otra presentación. En cada letra podemos encontrar una clase de fruta que se produce en esta comunidad. Entre ellos está el café, en primer lugar, el cacao, los limones, las naranjas, las macadamias, los rambutanes, etc. Toda clase de fruta que se da en la comunidad ha sido pintada en las letras que dice Emanuel. Como vemos, la casa patronal. La junta directiva actual tiene contemplado trabajar duro en la casa patronal. Le van a cambiar de techo, le van a cambiar de cielo falso, lo van a pintar, y todo se verá totalmente diferente, ya que las columnas que lo sostienen ya son de concreto. Así que nuestras sinceras felicitaciones para las autoridades actuales, tanto Auxiliatura como COCODE, por ese tiempo que están dando, además, para trabajar en el centro de Emanuel, por ese fondo económico que están invirtiendo, porque la mayor parte, nuestro alcalde, lo está dando. Don Jorge de León, muchísimas gracias. Aquí vemos las banquetas y la casita que le hicieron también como techo, la antigua terminal, como si la comunidad no hubiera crecido, pero ya no cabemos todos en esa casita, ya se utiliza toda esa parte, sobre todo los días de plaza, los domingos. Encontramos aquí a don Virgilio, vicepresidente de COCODE, retirando al pie de ese árbol, toda maleza. Vean, amigos, esos árboles gigantes son árboles ornamentales que el patrón don Rafael Urizar sembró cuando Emanuel aún era finca Viena. Don Rafael y su familia vivían en esta comunidad, pues era el dueño de la finca Viena. Era todo diferente porque al modo de don Rafael también tenía una increíble presentación el casco urbano, pero al modo de agraria Emanuel ahora también tiene una presentación muy distinta. Obvio que ya no es una finca, es una muy alegre comunidad. Ahí vemos a uno de los representantes de auxiliatura, don Andrés Bernabé, depurando ese matocho, sacando todo lo que ya está muy viejo, dejando todo lo que es arbusto nuevo. También son árboles, son plantas ornamentales. Estas plantas producen unas flores que realmente a los que no conocen impacta demasiado. Como ustedes ven, son unas flores rojas de diferentes formas y tamaños. También los invitamos a que se suscriban, amigos, a que compartan nuestros videos con todos los vecinos de Agraria Emanuel que no se encuentran viviendo en esta comunidad, que se encuentran lejos, pero que fueron parte de auxiliatura, han trabajado duro en la comunidad, fueron parte de Cocode, han servido con amor, con todo el corazón, con toda la entrega a tiempo completo en la comunidad. Nos encontramos frente de la cancha, aquí en el centro de Emanuel. Está ahí la casona, aquí es el puertón para la entrada. Ahí vemos a un miembro de auxiliatura. Está el capitán del Deportivo Pumas, don Everardo Pérez. Así que nuestros saludos muy cordiales para usted, querido amigo, que día con día está pendiente de nuestros videos. Desde Agraria Emanuel los saludamos. En este tiempo ya de Navidad o Año Nuevo, es muy oportuno venir a pasar el fin de año con la familia. Y cuando eso suceda, pues cuando usted venga, pues no se perderá de todo lo que hacemos. Emocionante cuadrangular de fútbol para celebrar el aniversario número 30 de Emanuel en el campo de nuestra comunidad. Estarán con nosotros el Deportivo Coatepeque, estará el Deportivo San Jerónimo, estará el Deportivo Palo Gordo y el anfitrión Pumas de Emanuel. Vamos a alinear a jugadores de Liga Primera, Segunda y Tercera División. Estarán con nosotros una tripleta de árbitros desde el municipio de San Pablo, San Marcos. Estarán con nosotros los señores que integran Comandante, los señores que integran Tacaná TV para la transmisión en directo vía Facebook. Así que estén pendientes, compartan nuestros videos y vivan con nosotros la emoción del fútbol, la emoción del fútbol. También queremos comentarles que hay una larga agenda de parte del Comité Organizador de la Feria. Pronto estaremos empezando porque el 18 de Diciembre empiezan los primeros eventos. Increíble evento organizado también por los jóvenes encargados del Comité Proferia de Emanuel. Así que no se lo pierda, esté pendiente porque estaremos llevándoles pequeños contenidos propios de las actividades que Emanuel va a desarrollar en su feria. En realidad les presentaremos lo más novedoso que día con día se ha estado haciendo y se va a ir haciendo. Y lo más emocionante que es la cuadrangular de fútbol, la quema del castillo, la presentación de las diferentes bandas, la elección de la señorita reina de la feria, la carrera de caballos, la presentación de los grandes jugadores invitados para estar con nosotros en la cuadrangular y en todas las actividades ya coordinadas de parte del Comité Proferia. Así que muchas bendiciones para todos, les deseamos todo lo mejor y como siempre, gracias por suscribirse en nuestro canal de YouTube Curiosidades del Campo. No olvide activar la campanita de notificaciones, de darle me gusta, de compartir nuestros videos con los demás amigos y como siempre nos vemos en los siguientes contenidos. No olvide activar la campanita de notificaciones. No olvide activar la campanita de notificaciones.